No, güey, es Valle Soleado Ah, Valle Soleado Andamos lejos Me están diciendo Apagar las intermitentes Y es verdad, las voy a apagar Porque luego se me acaba la pila, chiqui ¿Y qué hago aquí en Juárez? Nuevo León Es verdad Ya llovió, métete, hermana, porque te vas a reproducir Ay, no Lo que tiene que hacer uno para comer, chiqui Métete, güey Pues me acaban de hacer el día Me regalaron una flor Aquí en el semáforo Mándeme Sí, sí Bueno, así las cosas Amigos, hay video nuevo en mi canal Aquí les dejo el enlace Nada más ahí deslicen Para arriba Y este video es Un video que estaban pidiendo mucho El room tour Por mi cuarto Entonces vayan a verlo Está súper padre Los quiero mucho Hey, cómo están No había subido historias Solamente quiero saludarlos Decirles que tengan un bonito día Y bueno, yo nada más salí a comprar Un antojito que traigo Y bien, sin ti Gracias a ti Gracias.